Aves únicas, árboles extraños, fauna marina sorprendente. En nuestro planeta hay una gran diversidad natural que no siempre observamos. A continuación te invitamos a conocer los 17 países megadiversos del mundo y a averiguar qué los hace únicos. El Centro de Monitoreo de la Conservación del Ambiente, un organismo de la ONU, determinó que existe un grupo de países especiales por la diversidad natural con la que cuentan. El objetivo fue generar conciencia para proteger a muchos ejemplares únicos que colaboran con el medio ambiente. De esta forma se llegó a una lista de 17 países megadiversos. Albergan al 70% de la diversidad biológica con solo el 10% del territorio emergido. En cada uno de ellos hay por lo menos 5.000 especies endémicas y ecosistemas marinos. Es el caso de Australia, en donde se encuentra el mayor arrecife de coral del mundo. Tiene 344.000 kilómetros cuadrados, por lo que es más extenso que Italia y es el doble que Uruguay. También en este país nos encontramos especies muy famosas en todo el mundo, como koalas y canguros. En esa región hay más países megadiversos, como Papua Nueva Guinea, cuyas especies están vinculadas en muchos casos a las que se encuentran en Australia. La isla de Nueva Guinea está considerada como la de mayor diversidad de flores del mundo. Se identificaron más de 13.000 especies de plantas vasculares. También cuenta con varios bosques lluviosos y húmedos. Y en cuanto a la diversidad de animales, hay una gran cantidad de especies de reptiles, aves y peces de agua dulce. Aunque no hay grandes mamíferos. Otro paraíso de diversidad en esa zona es Indonesia. El cuarto país más poblado del mundo conserva buena parte de su territorio con escasa población humana. De hecho, en casi un tercio de las 17.500 islas que conforman el país no vive una sola persona. Así como no hay humanos, hay un elevado endemismo, que alcanza el 36% de las 1.531 especies de aves y al 39% de los 515 mamíferos. Es decir, cientos de animales que no se encuentran en ningún otro lugar del planeta. En África hay otros tres países megadiversos. Uno se asienta sobre la cuarta isla más grande del mundo, Madagascar. Claro, la diversidad de animales que tiene la llevó a obtener gran fama en el cine. A pesar de estar frente a la costa del continente, Madagascar se separó del subcontinente indio. Por eso cuenta con una gran cantidad de especies únicas, como los lemures o algunos baobabs, que no se ven en ningún otro lado. La República Democrática del Congo, en el centro del continente, tiene una gran diversidad natural. Nos encontramos con sabana, selva, montañas y grandes lagos. Pero si hablamos de su fauna, no podemos dejar de lado a los primates, incluidos el gorila de la montaña, el chimpancé común y el chimpancé pigmeo. También Sudáfrica es considerado un país megadiverso. Sus reservas naturales son destinos típicos para quienes quieren hacer un safari. Pero también en el agua nos encontramos con una riqueza única, con focas, ballenas y tiburones blancos. En el continente americano hay varios casos, como Colombia, en donde se encuentra una décima parte de la biodiversidad del planeta. Cuenta con ecosistemas únicos, el 60% de los páramos del mundo y más de 30.000 humedales. Además, ningún otro estado nacional tiene más aves y anfibios. A su lado, Venezuela también cuenta con una gran variedad, lo que se puede apreciar en sus paisajes. Desde las extensas montañas andinas hasta la selva tropical del sur, pasando por las llanuras y la costa del Caribe. Y claro, también estas mesetas, conocidas como tepuyes, que hacen posible el Salto Ángel, el más alto del mundo. También en la zona andina nos encontramos con Ecuador, casi un sinónimo de biodiversidad. Las especies endémicas de las Islas Galápagos ya las hemos conocido, pero también hay volcanes, lagos y una gran vegetación en la zona amazónica. De regreso, en Asia, el país más poblado del mundo no se podía quedar afuera. China tiene casi 35.000 especies distintas, incluidos más de 500 mamíferos diferentes. Entre ellos está el famoso oso panda, el mono de pelo dorado y la grulla de Manchuria. El segundo país más poblado, India, también se anota en la lista. Alberga dos puntos que concentran un alto nivel de biodiversidad, ambos en sistemas montañosos, los Gotts occidentales y los Himalayas orientales. El animal propio más conocido es el tigre de Bengala, aunque también destacamos al mono de Nilgiri. Muy distinto es Malasia, pero también tiene lo suyo. Es uno de los que más ha impulsado la conservación por medio de parques nacionales y áreas protegidas, como Gununungmulu y Kinabalu, ambos declarados Patrimonios de la Humanidad. En Filipinas nos encontramos con uno de los índices más altos de biodiversidad en relación al territorio. Hay más de 1.700 especies por cada 100 kilómetros cuadrados. El tamarao es uno de los símbolos del país y hasta apareció en monedas. Actualmente se encuentra en peligro de extinción. Los cuatro países que quedan se encuentran en el continente americano. Como Brasil, considerado por muchos como el más diverso del planeta. Además de contar con buena parte de la selva amazónica y el 20% del agua dulce del mundo, tiene humedales, bosques, sabanas y campos en los que hay nada menos que 44.000 especies de plantas. En cuanto a sus animales, probablemente el más emblemático es el guacamayo. Que Perú es muy diverso lo podíamos sospechar, ya que le dedicamos tres videos bien distintos, como La Rinconada, Iquitos y Machu Picchu. En tierra podremos encontrar jaguares, pumas y caimanes. Mientras que en los fríos ecosistemas marinos nos toparemos con cachalotes y delfines. Al norte, Estados Unidos también se suma a la lista, con una multiplicidad de climas y relieves. El país fue uno de los primeros promotores de los parques nacionales, fundamentales para la conservación de especies amenazadas. El ave calva es un símbolo nacional, al punto de estar en el escudo. Finalmente, la lista se cierra con México, que cuenta con sobrados argumentos. Se han clasificado más de 20.000 plantas, 500 mamíferos, 1.000 aves, 800 reptiles y casi 400 anfibios. De hecho, el 45% de los reptiles y anfibios son endémicos. Hay 170.000 kilómetros cuadrados de áreas protegidas, en un país que va desde la costa hasta desiertos, selvas tropicales y manglares. Pero, ¿qué hace que estos 17 países sean especialmente diversos? Si vemos el planiferio, podremos tener una pista. Todos se ubican en zonas tropicales, donde hay una mayor diversidad de especies. También cuentan con otras características, como la diversidad de paisajes que hemos observado. A nivel histórico, el aislamiento también ha favorecido el endemismo y el surgimiento de ejemplares únicos. La acción del hombre con la domesticación de plantas y animales también ha impactado sobre el entorno. Igualmente, no deja de ser llamativa la clasificación de países megadiversos. Es que las fronteras políticas nada tienen que ver con lo que sucede en la naturaleza. Está tu país en la lista, ¿cuál pensabas que estaría y no aparece? Dejanos tu comentario más abajo. También te invitamos a que seas miembro de Un Mundo Inmenso. Con un aporte mensual nos ayudarás a que sigamos publicando videos. Además, podrás acceder a contenidos exclusivos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!